¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a continuar nuestro taller de Moodle. Vamos a aprender a cómo realizar o a tomar la asistencia en Moodle dentro de nuestra clase. Para tomar la asistencia en Moodle tenemos dos opciones. Una, que el mismo encargado de curso o el dueño del curso o el maestro, como quieran llamarlo, el mismo manualmente tome la asistencia y la otra es que el mismo maestro cree la actividad de asistencia y los mismos estudiantes puedan llenar esa actividad para que se tome su asistencia. Pues vamos a crearlo. Primeramente nos dirigimos aquí al botón de añadir una nueva actividad o un recurso. Posteriormente seleccionamos la actividad de tipo asistencia. Seleccionamos, colocamos el nombre, primeramente el nombre de la actividad. Esta es una asistencia y lo podemos dejar así o yo le voy a cambiar a control de asistencia. En la descripción igualmente es opcional, podemos dejarlo o simplemente dejarlo en blanco. En este caso creo que no vale la pena colocar la descripción. Seguimos bajando más abajo. En el tema de calificación aquí es donde debemos colocar cuánto va a valer la asistencia en la nota final del curso. Yo le voy a dar 10 puntos. Va a valer 10 puntos la asistencia de todas las sesiones. Seguimos bajando más abajo. Lo dejamos sin categoría. No tenemos categoría de calificaciones. En ajustes comunes del módulo. De igual manera lo vamos a dejar de manera predeterminada. Tal como está. Ahora, restricciones de acceso. No vamos a tener ninguna restricción. Finalización de actividad. Lo dejamos de igual de manera predeterminada. Todo esto vamos a ver cuando creemos cada sesión. En un momento lo explico. Esto lo dejamos de manera predeterminada. Igualmente, aquí podemos... Esto sí podemos configurarlo si deseamos. Sin embargo, más adelante vamos a ver que también lo podemos seguir modificando. Esto hace referencia a hasta qué fecha se va a tomar la asistencia. Sin embargo, todavía no hemos creado ninguna sesión. Estamos creando la actividad de tipo asistencia. Por el momento lo vamos a dejar así deshabilitado. Sigo bajando hasta la parte de abajo. Estos campos de igual manera lo voy a dejar de manera predeterminada. No hay mucha influencia. Son campos irrelevantes. Y finalmente le doy guardar cambios y regresar al curso. Eso es todo para crear la actividad de tipo asistencia. Como podemos ver, ya tenemos la actividad. Control de tipo asistencia. Con la cual vamos a poder llamar lista. Pero nos falta algo. Hemos creado la actividad, pero todavía no hemos creado las sesiones. Que es muy distinto. Las sesiones van a ser referencia a las clases de las cuales se van a tomar la lista. Para eso vamos a ingresar dentro de la actividad de asistencia. Y nos aparece esta ventana. En la parte de arriba un pequeño menú. El primero, el de sesiones. Nos va a alistar todas las sesiones o clases para que se entienda. En las cuales vamos a llamar lista. O se va a tomar la asistencia. En este caso no tenemos ninguna creada todavía. Al lado tenemos la opción de poder añadir sesiones. Que en un momento lo añadimos. Tenemos el botón de informe para poder mostrar todo nuestro control de asistencia de nuestros estudiantes. Tenemos el botón de exportar. Porque siempre es bueno tener un respaldo de toda actividad académica que vamos desarrollando. Entonces con esto podemos exportar toda nuestra asistencia y nuestro control que hayamos realizado durante las clases. El estatus de manera predeterminada. Moodle tiene cuatro estados de la asistencia. El presente con la P. Retraso R. Falta justificada FJ. Falta injustificada FI. Que bueno pues aquí también le da una puntuación. En cuanto a cada uno de estos estados. Esto lo podemos modificar nosotros. Podemos eliminarlo o podemos seguir añadiendo otros tipos de estados en base a nuestra asistencia. Que deseemos tomar a nuestra clase. Lo voy a dejar de manera predeterminada. Porque creo que son los correctos. El presente es retraso. Falta justificada. Y falta injustificada. Usuarios temporales. Pues eso no lo vamos a usar. Porque todos los usuarios se supone que son estudiantes que sí o sí deben estar activos. Y no hay ningún tipo de restricción ¿verdad? Bueno entonces añadimos una sesión. Como primer paso debemos añadir una sesión. Nuevamente vuelvo a recalcar. La actividad es una que es la asistencia. Y otra cosa son las sesiones que tienen esta actividad de asistencia. Las sesiones hacen referencia a cada clase en la cual vamos a tomar el control de asistencia. Colocamos la fecha de la sesión. Hoy somos 2 de abril 2021. El tiempo. Bueno pues podemos poner una hora en específico. Yo voy a ponerle desde las 16 horas hasta las 18 horas. Que va a durar mi clase. Dos horas. Está bien. Puedo añadir una descripción o dejarlo así en blanco. No es obligatorio. Sigo bajando más abajo. Y tengo esta sección en la cual me permite añadir. Si yo marco aquí. Repetir la sesión como indica a continuación. Quiere decir que esta misma sesión que estoy creando con estos datos. Con este tiempo. Se va a ir repitiendo en los días que yo vaya a seleccionar. Pero para eso debo marcar esto ¿no? Por ejemplo. Si yo paso los lunes, miércoles y viernes. Pues marcaré los 3 días. Y me dice que esto se va a repetir. Una semana se va a repetir. Aquí puedo cambiarle cuántas semanas quiero que se repitan. Puede ser, no sé, durante un mes. Cuatro semanas que se me repita. Estos mismos días es repetir hasta. También tenemos la fecha. Podemos colocar o añadir la fecha hasta el 31 de junio. Lo vamos a dejar ahí. Y en la parte de abajo tenemos la parte de grabación del estudiante. Aquí es donde ingresa la parte. Si deseamos que solamente el maestro. En este caso el que tiene el control de la clase. Pueda tomar la asistencia o el control de lista. O también deseamos que el estudiante mismo pueda llenar su propia asistencia. Si yo deseo que el estudiante llene su propia asistencia. Pues marco esta casilla y el estudiante va a poder cargar su propia asistencia. Pero más abajo nos despliega unas nuevas opciones que ahora lo explicamos. Marcador automático. Esto hace referencia si deseamos que automáticamente cuando el estudiante ingrese a nuestra clase. Se marque. Si lo dejamos si se va a marcar presente. O sea el estudiante va a estar dentro de la actividad de asistencia presente. En caso de que no al finalizar de la sesión. Podemos colocar una vez que finalice la clase o la sesión. Y se salga el estudiante recién se marque como presente. O simplemente podemos dejarlo en desactivado para que solamente el estudiante se va a marcar su asistencia. Cuando él ingrese a la actividad y marque en la actividad. Vamos a visualizar de las dos maneras. No se preocupen. Luego tenemos esta opción que dice password. Aquí podemos colocar una contraseña para que antes que le permita llenar su asistencia. Él debe colocar esta contraseña que aquí coloca el maestro quien crea la actividad. Pero creo que no hace falta. Pero simplemente lo explico para que tengan conocimiento. Yo lo voy a dejar en blanco. Y vamos a dejarle esta primera sesión. Vamos a dejarlo que el estudiante pueda realizar o llenar su propia asistencia. Entonces yo le doy en añadir. Ya hemos llenado todo esto. Y le doy en añadir. Perfecto. Como podemos ver se me creó todas las sesiones. Tal como yo le había dicho. He marcado la fecha de inicio y fecha de fin. Los lunes, miércoles y viernes. Aquí podemos ver que los lunes, miércoles y viernes. Está abierta ya de 4 a 6 de la tarde. Y ahora veamos cómo le muestra al estudiante. Ingreso desde otro navegador. Aquí podemos ver que ya le aparece el control de asistencia que acabamos de crear. Ingresa el estudiante. Y de esta manera le aparece. Aquí están todas las sesiones. Pero solamente él puede llenar la asistencia del día de hoy en la hora fijada. Que es de las 4 a 6 de la tarde. Recién le aparece este botón. Una vez pasada esa hora ya no va a poder llenarlo. Y mucho menos de las anteriores o de las posteriores sesiones que se tome la asistencia. Entonces yo le doy en enviar asistencia. Estoy como estudiante. Y aquí lo único que tendría que colocar es si presente, retrasado, falta, injustificada. Y bueno, aquí ya depende del estudiante. Lo vamos a poner en presente. Guardar cambios. Y nada más. Solamente eso debería ser el estudiante. Y aquí pues ya le aparece el estado de su asistencia. Esta es una manera que el propio estudiante pueda llenar su asistencia. Vamos a eliminar esta. Bueno, como podemos ver aquí ya lo actualicé. Aquí me dice que esta la puedo tomar la asistencia el día de hoy, ¿no? Y además me dice que un estudiante ya la llenó. Podemos verla. Que es el estudiante que hicimos la prueba desde el otro navegador. Aquí está. Es el estudiante y se marcó como presente. Pero ahora también como maestros podemos directamente en cualquier sesión. Darle clic en este botoncito. Iniciar asistencia. Y lo que va a hacer es listarnos toda la lista de nuestros estudiantes. Para que nosotros podamos marcar si el estudiante está presente, con retraso, falta justificada o falta injustificada. Y aparte tenemos un pequeño cuadro en el cual podemos poner alguna observación. Y al finalizar de llamar lista o tomar el control de todos nuestros estudiantes le damos en guardar asistencia. También en la parte superior tenemos esta pequeña barra, esta pequeña fila. Donde de manera automática podemos marcar a todos los estudiantes presentes o a todos con retraso o a todos con falta justificada o a todos con falta injustificada. Y en todos y cuando nosotros coloquemos así de manera automática se va a marcar en todos los estudiantes que tengamos. En la parte de arriba tenemos nuestro paginador. Por ahí tenemos más de 25 estudiantes. Deberíamos colocar no usar paginación para que nos liste todos los estudiantes en una misma pantalla. Bueno y le vamos a dar en guardar que esto sería todo. Y ya tenemos nuestra asistencia tomada así de fácil. En caso de que ustedes deseen que solamente el maestro llame o tome el control de la lista. Ustedes deben configurar sus sesiones al momento de crear o una vez creadas igual se puede modificar. La parte de aquí abajo no se olviden. Es esta. Debe estar desactivado. En las sesiones al momento de crear o en las sesiones igual podemos modificar las ya creadas. Por ejemplo quiero modificar esa que creamos para que el estudiante pueda tomar o registrar su propia asistencia. Lo que hago es simplemente desmarcar esto. Ya está. Ahora sí el estudiante no va a poder grabar su propia asistencia. Solamente el maestro va a poder realizarlo. Y le doy en guardar cambios. Y ya está. Ahora sí solamente el maestro puede tomar la asistencia. El informe de igual manera nos muestra todas las asistencias que hemos marcado de todos los estudiantes. En este caso solamente tengo uno. El exportar de igual manera podemos exportar nuestra asistencia. Nuestro control de asistencia. Simplemente lo dejamos así. Aquí podemos seleccionar fechas si deseamos. Y desmarcamos esto. Y aquí podemos seleccionar la asistencia de qué fechas deseamos exportar. O si deseamos que se exporten todas las asistencias lo marcamos. Esto seleccionar todas las sesiones. Y le damos ok. Y como podemos ver aquí ya se me descargó. Para que yo lo tenga como respaldo mi control de asistencia. Aquí está. Bueno eso es todo en cuanto a la actividad de tipo asistencia en Moodle. Si tienen alguna duda o consulta déjenlos en los comentarios. Y no se olviden suscribirse si les gustó o si les ayudó. Sin nada más que decir me despido y hasta un próximo videotutorial.